El uso del pañuelo es el elemento distintivo en la zamba. Durante la danza, los bailarines juegan libremente con el pañuelo para acentuar el diálogo amoroso. En la figura final o encuentro, ambos bailarines apoyarán el pañuelo que sostienen en la mano derecha sobre el hombro izquierdo del compañero. Vamos a ver a los bailarines.